El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en la Sexta Cumbre Nacional del Consejo Israelí-Americano el trabajo que ha realizado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para combatir el narcotráfico en conjunto con su país. Es un honor presentarles a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, y a la primera dama, Ana García de Hernández. Y debo agradecerle al señor, el presidente Hernández, porque ha trabajado cercanamente con Estados Unidos. De igual forma, señaló el apoyo que ha tenido por parte de Guatemala, El Salvador y México. Hemos tenido mucho apoyo, no solo de Honduras, también Guatemala y El Salvador, y estamos teniendo un tremendo apoyo de México. En el evento, que concluye este día, se dieron cita a 5.000 empresarios, jóvenes y líderes de la comunidad judía americana, para estrechar más los lazos de amistad, cooperación y comercio. Por su parte, el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, agradeció al mandatario estadounidense por el reconocimiento a Hernández. Bueno, agradecido con el presidente Trump, porque se ha expresado de una manera realmente de un amigo, de un aliado, expresando palabras muy sinceras hacia el presidente Hernández, donde ha expresado primero su agradecimiento por las acciones que el presidente ha tomado a favor de mover nuestra embajada de Honduras a Jerusalén, y luego por el combate y lucha contra el narcotráfico que el presidente Hernández ha venido liderando en la zona centroamericana. El presidente Trump ha reconocido esto y lo ha hecho frente a un público muy importante, como lo es la Asociación Israelía Americana, el Consejo Israelía Americana, que es parte de esta actividad que nos encontramos acompañando al señor presidente de la República. Cabe destacar que la Cumbre Nacional del Consejo Israelía Americana es un espacio que ofrece diversas opiniones que abarcan el espectro político y religioso en torno al tema de Israel Juntos. Además, fortalecer las relaciones entre la comunidad israelí-americana y la comunidad judía-americana de los Estados Unidos, apoyar en la cultura de generosidad, altruismo y el activismo, y crear una conexión con Israel a nivel personal y el apoyo conjunto de la comunidad. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández este día disertará en la reunión plenaria de clausura. Con apoyo en Edición José Álvarez, para HCH Noticias, Dilsipaz.